Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Neida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas noches en el día en el que hayas hecho click Bueno aquí tenemos a Sombra, ha vuelto otra vez a hackear las partidas rápidas Elige una pasiva para potenciar tu función, esta creo que va a estar, creo que si lo he leído bien va a estar el día 15 y el día 16 Vamos a ver, y elige entre 3 nuevas pasivas para cada función y adaptalas a tu estilo de juego Vamos a ver que tal, vamos a ver como se nos da, vamos a ver como va todo esto Así que aquí las tenemos, directamente creo que vamos a ver, a ver pues yo que sé, vamos a empezar con la de apoyo mismo Vamos a darle, sin más dilación voy a parar aquí un poquito, ¿por qué? Porque me gustaría tocar los 3 modos en este vídeo, así que un momentito por favor Vale gente, Rialto, ganemos o perdamos esta partida, vamos a ver que tal, como es esta forma Yo que sé, estamos en Rialto Me voy con Lightweaver primero Vale, podemos elegir, mirarlo Opa Pero no, ah vale Reduce un 20% el tiempo de reutilización Salvada veloz Aumenta la sanación Y por los pelos Vale, voy a ponerla salvada veloz Vamos a ver que tal A ver Aumenta No, voy a darle a este Vale Vale, esto será aquí Ok Eh Fíjate que me la matan a esta Vale Empaca Que te matan No puedo Si te vas tan lejos no puedo Coño, no puedo Espérate Es que no puedo Ven pa'ca Que no te vayas Que manía con irse pa'ya Ven pa'ca Es que no puedo Si aún Gracias, gracias Pero es que Vamos pa'lante Míralo Míralo No puedo, eh No se puede Yo le doy Yo le doy Tú protege Tú protege Eso es Vale Vale Vamos a ver Que tal Vale Yo me la elimino Vale Uno menos Vale Vale Tenemos que tirar pa'lante Vale Este fuera Necesito Necesito Vale Coño No puedo Vale 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 Tío Necesitamos Avanzar Vale Vale Espérate Que me Ay Va en la columna Gente La columna Vale Eh Y con Ella Creo que Todos Son iguales No Todos Son iguales Vale Vamos a ver Si podemos Vamos a ver Por qué Vale La moira Si la moira Fuera Donde está Donde está Quiero eliminarlos Vale Un segundo Vengo por aquí Espérate Que no puedo Es que no veo Ay 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 No puedo eh Me he creído Que si Pero no Vale Entonces Todos Los Supos Son iguales A ver Voy a ir Con ¿Por qué no me Revive Vale Un segundito Anda Ven para acá Anda Vale Venga Ahí Y así Te curo Ven para acá En serio Eh Bien Bien Al menos Lo hemos hecho Para arriba Uff Dios Eh No lo entiendo Eh Ay ay Que bonita No Me muero Me muero Me muero A ver Lo están haciendo bien El equipo contrario Lo que pasa Es que me estoy Viendo Que mi equipo Está yendo Un poco A su bola Bueno Parece ser Que todos Son los mismos Así que Vamos a darle Decírmelo Si me equivoco Porque esto Lo estoy probando Ahora Por primera vez Pero vamos No 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 Quiero elegir Ahora por función Ahora vamos a elegir Un tanque A ver Cuál es esa función A ver Un segundito Un segundito Eh Espérate Ah Mira que se me ha bugueado Vale 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 Bueno pues Otro momentito Vale New Young City Ya estamos aquí Ya hemos Pues Estado por aquí Ahora simplemente Vamos a ver Que es Implacable Duración De los Prejuicios Se reduce Un 40% Convierte 100 puntos De salud En armadura Y última Y última batalla Vale Pues Vamos con En este caso Yo que se Me voy con Diva Vale Salvar El mundo Me apunto Claro Detalles Claro Todas Son Todas Amigo He aprendido He aprendido Muchos De mis Experiencias Mmm Vale Osea que Podéis pararlo Y podéis Ponerlo Si queréis Leerlo Todas Blindaje 100 Pues es Bastante Bueno Eh Es Bastante Bueno Claro Yo creo Que esto Lo estarán También Testeando Como Hackearon La otra Vale Vale Yo ya he entrado No se ha dado cuenta Que estaba yo Eh Espérate Que no he podido No he podido Moverme Eh 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 Es que no veo A ninguno Eh Es que no puedo No puedo Eh No Me ha dado Me ha dado El puñetazo Él Yo Que quieres Que le haga Pero voy a hacer Una cosita Como Todo es La mirma Me voy Con Mauga Todo Por la Bola Eh Una menos Vale Ya Bueno Pero es que La sombra Ha pasado Lo que ha pasado Ok Hombre Me gustaría Ganar Alguna Si puede ser Vale Voy a ir A por Esta Vale Vale Ya lo se Ya lo se Si es que estoy Haciéndolo Para justamente Voy a Para terminar Con ella Si es que No estamos Cogiendo Ni el punto Ni el punto Es que Me voy A morir Pero Tío Eh Donde Esta Mi gente Si me Ayudan Le podríamos Haber Hecho Al soldado También Ya que Hemos Matado La Mercy Pero bueno No pasa Nada Vale 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 Ok Esta Esta es Un poco Vale Si se la quito Mierda Vale Ahí Esta Donde Esta La Otra Ahí Esta Donde Donde Mierda Ha dejado Durmiendo La otra Vale Vale Mientras Aguantemos Estamos Bien Tío Por qué No me Ayuda Mi equipo Con el Otro Con los Otros DPS Por Dios Si me Hacen Los otros DPS Y yo Me encargo De la Abuela Estaría Super Bien No No Encima No van A coger El Punto De Verdad Yo No Entiendo Encima La Está Curando La Otra Vale Vale Una Menos Ok Vale Si me Lo Eliminan Estaría Super Bien Me Creía Que Había Ida Por Ella Vale No Puedo Vale Es que Estoy dando A todos Y no Puedo Eh Es que No Me Van A por La Otra Eso Eso Es Bueno Venga Nos Ha costado Ay Por Dios Que Eh 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 What Eh Me Estás En serio Lo ha hecho La Mercy Lo ha hecho La Mercy Aliada Eh Ay Pobre Vale Vale La bola Vale 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 Una menos Ay Menos mal Por ética Lo ha hecho Muy bien Lo ha hecho Muy bien Vale Yo os ayudo Es que me está Dejando Durmiendo Vale Voy yo Por esto No ha pasado Nada Es que no puedo Me ha dejado Tokaika 9 Ala Venga Es que Es que Lo está haciendo Muy bien La bola La bola Lo está haciendo Super bien A mi No me están Curando Estoy Me estoy dando Bueno Me está dando La sensación De que están Los supports Están con los otros Están intentando Están intentando También matar Que no está Mal Eh Tío para que me Esté lloyendo A por los otros Vale Que tenga que utilizar Mi ulti Vale What Quien se había ido Vale Donde están Ah Están allí Vale Tío Estoy salvando Con mauga Por su Jaula Su Su ulti Si no Creo que Este modo Está muy bien Ay coño Perdón Que me he equivocado Tío Irá por la otra Bueno No pasa nada Ven 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 Es que no ¿Por qué no Me ayuda Mi equipo No Me ayuda Mi equipo Mira donde Está mi equipo Allá afuera Mi equipo Está allá afuera Tío En vez de hacerse Tantas kills Ayudarme Pero si es que No me están Ni escuchando Porque sabéis Que no lo tengo Activo Para cuando Bravo Pero bueno Que Cuando son así Que yo Por eso Cuando soy Support Por eso Me gusta mucho Mirar E intentar Salvar A mi equipo Tengo que estar Dándole con la otra Es que Es que me la están Curando ¿Por qué no Van a por los Support ¿Veis? ¿Veis? Mira donde Está todo mi equipo Mira donde Está todo mi equipo En vez de meterse Conmigo Me cago en Todo lo que se Menea Sé que soy El tanque Pero cuando Es así Las cosas Nada Nada No te preocupes No te sulfures No te sulfures Tú solo Que tú también Pierdes Si es que tú también Vale Se ha perdido Pero bueno Bueno Vamos a ver A ver Voy a ir detrás De esta Tío Déjame en paz A ver si es que he ido yo Nada Nada Voy a morir Si es que no puedo Estoy aquí peleándome Con todo el equipo Con todo el equipo Aquí peleándome Estoy yo Tío No Tío La Tracer 31 Y El soldado 33 Y a mí No me ayuda Ni Peter El que Más Pero Amor a mí No me está curando El que más me está curando Es el Bastio Baptiz Baptiz Perdón Ven aquí Ven ¿Dónde está? Vale Ahí está Ok Si aguantamos Estamos estupendamente Es que Es que Que tenga yo Que ir Contra Los otros Venga Vale Hay que impedirlo Vale Esta Fuera Uff GG Por Dios Lo que he sufrido Dios que he sufrido En esta partida ¿Dónde estás? Vale Lo que he sufrido En esta partida Por favor Sabiendo ahora eso Dios lo ha hecho muy bien Ya me gustaría Hacer a mí Todo lo que ha hecho Esta Esa bola Vale Vale Pues queda la última función Que me gustaría Que la diéramos Vale Ok Todo lo que sea Puntos Me parece súper bien Ok Vale Un segundito Esta Vamos a esperar Un poquito más Esta es un 105 Vale Quiero entonces Un momentito Comprobar En desafíos No No Vale No hay nada Nuevo No hay nada Nuevo Simplemente Que lo han Han hackeado Que no nos dan nada Vale Pues Un momentito Y ahora Regresamos Con la última partida Del vídeo Un momentito Por favor Vale Gente Dorado La tercera Hemos hecho Una hemos perdido Y otra Hemos ganado Ay Voy 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 Con quien voy Venga Voy a ir con Sujong Ay Sujong Con soldado Y esta es Asesino Revela A los enemigos Pero no me ha dejado leerlo Con salud Crítica Travesa la pared Gatillo Fácil Fácil Aumenta Un 20 Frenes Si Las eliminaciones Se otorgan Un 30% Más No El gatillo Fácil Gatillo Fácil Voy a ver O sea que A ver Tiene bastantes Cositas Tiene Estos detalles La verdad Es que están Muy Muy Bien Mira Diva Hay que ir allá Que hace esta Y Bueno Va a irse por el otro sitio A que si Por favor Que no me Vale 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 Ok Espérate que no Que no Voy a los enemigos Espérate Donde está Espérate que me da Espérate que nos da ¿Quién? Vale Ok Yo Eh Que no Es que no Lo hagas ahí Vale Por la parte de detrás Ahí está Ahí le hemos dado ¿Dónde me estoy chocando? Vale Eh ¿Dónde está coño? Está ahí Mierda Ha sabido Ha sabido Buscarme Realmente hemos hecho Una kill Vale Vale Me lo he cargado Necesito irme Vale Espérate Que me muero Sabes que puedes Curarme Sin el pilón ¿No? ¿El pilón? ¿Dónde está tirando? Mira 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 La he dejado La he dejado La he dejado No puedo ¿Eh? No ¿Por qué no me están curando? Me van a matar Ahí está Ahí está Ahí está Uy Esta es nueva Ok A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Espérate que me la estoy comiendo Ok Ahí está Ahí está Muy buena Muy buena Posición Yo de aquí Ok Vale Me voy a venir un poquito Por aquí Vale Estoy en racha Ahí está Ahí Otro Me gusta más Como Cuando Cuando somos DPS Y está Está potente Soldado Soldado Está potente Aquí Está potente Y el soldado Aquí está Super potente Ok GG Y me has hecho 15 Ah Pues por supuesto Hombre A ver Lo voy a dar Tío Esto ha sido Ha sido Muy satisfactorio Sí 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 Este momento Ha sido Muy satisfactorio Sí señor Vale Voy a No le voy a dar a listo Pero me ha gustado Creo que sobre todo Se pueden notar En las tres modos Que hemos jugado Creo que en el que más se notan Las pasivas Es en el DPS O sea que Están Muy potentes Pero bueno Gente Vamos a dejarlo Por aquí Yo La verdad es que Me lo he pasado Muy bien En las tres Hemos hecho Dos de tres A ver Me hubiera gustado Que hubiéramos sido Pues eso Pues tres de tres Pero dos de tres Está Está muy bien Está muy bien Por cierto No sé si os habéis dado cuenta Que yo He pasado Pero Ni me he dado cuenta Hemos completado el pase Estamos en los títulos Y resulta Que podemos comprarnos Ya La mítica Que Por cierto Solamente tengo A Genji El que no Pero Vas a caer tu ase Así que en un nuevo vídeo Lo haré Me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Así que Chao Chao Chau 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 Gracias.